I already know my sense that Intrusos, uno de los programas de espectáculos líderes en la televisión mexicana, busca tener la información más inesperada de las estrellas, sin embargo, en algunas ocasiones, les toca a sus presentadores ser parte del escándalo. Como buen programa polémico, resulta que una de sus conductoras más respetadas, Aurora Valle, vivió un momento vergonzoso, pues aunque intentó dejarlo pasar, muchos internautas se dieron cuenta de que, al aire, se escuchó un ruido extraño que provino de ella. Las sospechas se acrecentaron por cómo sucedió todo, justo cuando Aurora se, acomodaba innecesariamente, se escuchó la supuesta flatulencia, la cual posiblemente estuvo evitando, quien sabe durante cuánto tiempo, pues segundos antes de la, explosión se agarró con fuerza del sillón, como apretando algo. Creemos haber descubierto la estrategia de arroba c barra baja armendariz para subir el rating de arroba intrusos off, sit.twitter.com barra o qb8 irse el, la taquilla, arrobala. Taquilla, December 18, 2018 La red social de la taquilla hizo mofa del suceso explicando que, quizá, todo se trató de una oscura estrategia para aumentar la audiencia, creemos haber descubierto la estrategia de Carmen Armendariz para subir el rating de intrusos. Además, Atala Sarmiento hizo gala de su indiscreción, pues creyendo que el ruido no se escuchó en las pantallas, le preguntó entre risas a Aurora Valle, ¡ay, Aurora! ¿Qué comiste?, a lo cual la otra conductora hizo caso omiso y continuó con el tema. Los internautas fueron testigos del épico momento, y no perdonaron a la conductora dejándose venir con divertidos comentarios que rayaron en la crueldad. Todo México lo escuchó, jaja esta señora si la hizo de pedo en un programa jajaja. Gracias, OMG, esa Aurora siempre metida en pedos y a mí no me engañas el removio para camuflajear su delito jajajajaja, la cara de los otros dos que no me sé sus nombre jajajajajaja me mato xd, sik. ¿Habrá sido un ruido de sus tripas o, en efecto, un soplo de sus adentros? Con información de Radio Fórmula y la Neta Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coment. Comentarios Powered by Facebook Coment.